¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este cabildo por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas. Como ven estamos en un sitio distinto a los estudios centrales de la calle Álvarez Quintero y es que hoy arrancamos y debutamos en el cabildo de la provincia. Nos hemos venido hasta Carmona, a la hermandad de la columna, ya estuvimos aquí el pasado mes de julio, tuvimos la oportunidad de estar en la hermandad, en la iglesia de Santiago, para captar unas imágenes justo previamente antes de la Magna Mariana, que tuvo lugar aquí en Carmona, que sin duda alguna fue un éxito absoluto. Y desde hace unos meses teníamos pendiente con ustedes esta cita, este proyecto que hemos puesto en marcha porque creíamos conveniente desde el equipo del cabildo que teníamos que salir más allá de la capital, hay muchas joyas cofrades más allá de la S30 y es justo reconocer el trabajo que se hace fuera de la capital y sobre todo el patrimonio escondido que muchos de nosotros, yo me incluyo, no conocemos y que debemos conocer. Vamos a hacer un repaso por la hermandad de la columna, por supuesto, por su historia, por las joyas que tienen y además también vamos a hacer un repaso por la Semana Santa de Carmona, para algunos más desconocida, para otros menos, pero vamos a intentar desgranar con todo detalle qué es lo que puede ver un cofrade de cualquier sitio si quiere visitar Carmona y su Semana Santa. Antes de nada, es el momento para MD Comunicación. ¿Quieres que cubramos tu evento? ¿Necesitas mejorar la imagen de empresa? MD Comunicación Global es una agencia que conoce el mundo de la empresa y lo que precisa un departamento comercial. Profesionales con más de 25 años de experiencia te escucharán para evaluar tus necesidades. Visita www.mdcomunicacion.es o llama al 653-934-288 y recuerda, si lo ven, lo vendes. Bueno, pues vamos a arrancar este cabildo. Saludo ahora mismo a mi compañera María José Caldero M. ¿Cómo estás? Muy buena. Pues estoy encantada contigo aquí de estrenar el cabildo de la provincia nada más y nada menos que en la bellísima Carmona, esto es un lujazo absoluto, venirse a un enclave, bueno, no hace falta describirlo, ¿no? Desde luego. Como Carmona, en ciernes ahí preparándose esa candidatura como patrimonio de la humanidad que yo creo que estamos todos ahí implicados en ese proyecto porque qué menos, ¿no? Es reconocer la historia y todo el patrimonio que engloba un enclave tan importantísimo como Carmona que además extiende a su extraordinaria Semana Santa. Y además en la hermandad de la columna, que es que somos ya de la columna del corazón, ya, vamos. Sí, la verdad es que tenemos cierto apego ya a esta hermandad. Un trocito del corazón ya lo tenemos aquí en la columna. Sí, la verdad es que os voy a dar la bienvenida, pero realmente la bienvenida nos la habéis dado vosotros a nosotros, ¿no? Antonio Marín, hermano mayor de la hermandad de la columna, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, ¿eh? Nada, bienvenido a mi hermandad, a nuestra hermandad y a Carmona. Ana Marín, auxiliar de redes y de patrimonio, ¿lo he dicho bien, Ana? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, no solo por abrirnos las puertas de vuestra casa, sino además por toda la ayuda durante todas estas semanas, ¿verdad? Y las facilidades que habéis puesto para que este cabildo se estrene hoy aquí. Para eso estamos. Bueno, vamos a ponerlo muy fácil. Vamos a hablar de la hermandad de la columna en este primer bloque porque hay una historia y un patrimonio que tenemos que destacar, ¿no, Em? Sí, efectivamente. Saben los seguidores nuestros del cabildo que durante este verano, bueno, pues ya hicimos como una especial adelantos redes sociales de divulgación del patrimonio de algunas hermandades de la provincia, pero nosotros teníamos esta deuda pendiente con la columna y teníamos que hacerla aquí, aquí para conocer el origen, la historia, el patrimonio extraordinario que atesora esta hermandad. Entonces, lo que queremos es que nos enseñéis qué es la columna, qué es la hermandad de la columna, cuáles son sus orígenes. Venga, Antonio, vámonos. Yo, bueno, sí. Bueno, origen histórico. Origen histórico es, nosotros datamos, el documento más antiguo que tenemos es de 1656, siglo XVII. Pero, y siempre hemos estado en la iglesia de Santiago, pero además en la propia iglesia había más hermandades y no se sabe por qué, por ejemplo, había una humildad y paciencia que no es la actual humildad y paciencia que hay en San Pedro. No se sabe si a lo mejor de ahí pudieron, puede venir la vocación de nuestra virgen, de la virgen de la paciencia. Esos, los orígenes no terminan de estar claros. Pero lo que sí, el documento más antiguo es de siglo XVII, 1656 y siempre en la iglesia de Santiago. Ahí están los orígenes históricos. Estáis arraigados en, ¿es el barrio de Santiago? Sí, el barrio toma nombre de nuestra iglesia. De hecho, es porque las hermandades, perdón, las órdenes militares y demás que había por allí, viene de la orden de Santiago. De hecho, la calle de al lado de la iglesia es Calatrava, por la orden de Calatrava. O sea, que estamos allí, estamos en la parte más alta de Carmona. ¿Qué tipo de hermandad sois? Para que la gente os conozca un poco más. ¿Soy una hermandad de cortes serio? ¿Soy una hermandad de capas? ¿Soy una hermandad qué tipo de hermandad sois, Ana? Clásico, yo creo que sería clásico más bien, ¿no? Bueno, de hecho, la ropa que llevamos es un poco especial, pues llevan capas, pero el cortejo del paso de palio es capa y túnica negra. Entonces estamos entre lo serio y lo más... La hermandad sale el juez de santo, el juez de santo por la tarde, ¿no? El paso de palio, que me gustaría entrar en eso, porque bueno, creo que no se puede escapar lo que tenemos aquí a la espalda, ¿verdad? Yo creo que, bueno, hay que ser poco observador para darse cuenta de lo que realmente hay aquí. Una joya. Una joya, ¿no? Sí. ¿Podemos desgranar un poco a la gente la calidad del palio de la Virgen de la Paciencia? Porque estoy seguro que mucha gente no la conoce. Bueno, pues el origen del palio del conjunto de la Virgen de la Paciencia, de María Santísima de la Paciencia, está en la hermandad del Calvario de Sevilla. El conjunto que nosotros compramos viene por varales y respiraderos, pero lo que más llama la atención es el manto de las hermanas Antunes de 1902, que lo diseña Guillermo Muñiz y lo confecciona Josefa Antunes. Hijo y madre, enseñar hijos y los guarda a su madre. Y las bambalinas son de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Ese conjunto se realiza para la hermandad del Calvario, que lo tiene hasta 1915. Surge un incendio donde se da por desaparecido el manto y se sabe que el resto del conjunto está en la hermandad del Nazareno de Lora del Río, quienes lo tienen hasta 1924 cuando nosotros lo compramos. Entonces nosotros compramos ese conjunto completo, que actualmente lo que tenemos son bambalinas y mantos, porque los varales y los respiraderos son nuevos. Y Ana, a ver si lo he entendido bien, ¿hubo un periodo de tiempo en ese umbral que el manto estaba desaparecido, por decirlo de alguna manera? ¿No se sabía dónde estaba? La hermandad del Calvario supuestamente no sabía dónde, bueno, no sé si es que de verdad no sabía dónde estaba, pero no se sabía dónde estaba y nosotros cuando lo compramos, el Lora del Río coincide con la descripción que había del Calvario, que era un manto de estas características, tela negra con el bordado de hoja de cardo, con diseño asimétrico, porque no tiene un eje central, y además tenía algunas esquinas quemadas, ¿no? Bueno, el Palio, ella es la indicada para el tema de Néstor. Claro, claro, claro. Yo te voy a contar lo más mundano, lo más, bueno, el Palio estuvo saliendo hasta los años, hasta los años 50, 60. Espíjate un poquito más, Antonio. Hasta los años 60 estuvo saliendo, a partir de ahí, miró el modismo del Palio, el manto era muy pequeñito, un manto muy cortito, y vino la moda de los mantos grandes, los mantos sin bordados, muy grandes, y entonces el manto y el Palio dejaron de ponerlo, y bueno, se llevó en la iglesia, pues tirado, porque la iglesia, a partir del año 71, se fueron los salesianos de acá, de aquí, aquí estaba la iglesia, la comunidad salesiana, y llevaban la iglesia. Entonces, en ese momento, la iglesia se quedó medio abandonada, la hermandad dio un bajo importante, a punto casi de desaparecer, y el manto estaba tirado, doblado allí, de cualquier manera, cayendo en el agua, gatos durmiendo dentro, dentro del gato. Sí, bueno, es bastante, pero es la realidad. A partir de ahí, en el año 78, pues yo era del grupo joven, se podía llamar grupo joven en aquel momento, pero éramos los jóvenes los que estábamos en esta hermandad, no había gente mayor, yo incluso fui de la junta con 15 años, pues se pidieron una bula, una dispensa para la organización, y yo estaba en la junta junto con muchos, muchos que somos ahora de la junta, que estábamos en esta, y entonces a partir de ahí, hicimos una cuadrilla de costaleros con el boom del año 73 de los hermanos. Pues salimos, hicimos, eso fue en Carmola, primero fue el santo entierro, después fuimos nosotros, y la hermandad de la humildad y paciencia, del cual Paco Perea, el presidente del consejo, fue hermano mayor también, pues hicimos una cuadrilla de, nosotros hicimos la primera cuadrilla de palio, y la única pega que le pusimos a los que habían en la junta en aquel momento, otro del palio, es que queríamos que el manto saliera, y a partir de ahí fue cuando el resurgí del manto. ¿Que se inició un proceso de restauración entonces del manto, o en qué condiciones estaba el manto en ese momento? Estaban muy malas condiciones, pero prácticamente no existía, si se fija uno bien en el manto de cerca, ve las partes antiguas, las partes que se renovaron en los años 80, 90, que fue un, a raíz de ahí, se diseñó, vamos, se restauró, y ya vino Bonilla, y nos hizo un, teníamos, tenemos cierta amistad con él, y nos hizo un diseño de cómo él veía el paso, y ya a partir de ahí se remodeló, y eso se hizo sobre 80, los años 80 y 90. Sí, porque hay que decir que la Virgen es una Virgen moderna. Exacto, estamos hablando del palio, pero... Tiene una historia también... Ahora, ahora te recalta la volván a Ana, como historia del arte. Sí, exacto, bueno, claro, hemos empezado por el palio, pero el palio, bajo el palio va la Virgen, el santísimo de la Paciencia, que es obra de un carmonense, de Francisco Huiza, el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento del tigre, que le llamaban a Huiza, pero tiene una historia, tanto la actual Virgen de la Paciencia como la anterior, ¿verdad? Una intrahistoria realmente fascinante, que yo creo que nos cuenten, Ana. Bueno... Porque, perdona, porque la actual Virgen de la Paciencia no fue la titular original, original, atribuida, eso es. Sí, un gran Montes de Oca, nosotros teníamos la Virgen de Montes de Oca, la misma vocación, que estuvo hasta 1952 en nuestra hermandad, pero en ese año se realizaba un cabildo porque a los hermanos no les gustaba, porque tenían la mirada para abajo, miraba hacia abajo, no hacia el frente, y a los hermanos no les gustaba, supongo que habría gente que sí y habría gente que no. Entonces se realizaba un cabildo porque la intención era simplemente retocarle los ojos para subirle la mirada, entonces en ese cabildo un hermano, que resultó ser Francisco Boiza, se ofrece a que él iba a retocarla, entonces todo el mundo aprueba por cabildo que lo haga él. Él se lleva a la Virgen y cuando viene a traerla no nos trae nuestra Virgen de Montes de Oca, sino que nos trae la actual, en 1953, hecha por él. Y entonces no conservábamos nada de la Virgen hasta que en los 90 fue cuando Paco Dana... En el 92. En la mañana del Jueves Santo llegan unos familiares de un, creo que se llamaba Guillermo o Gabriel, que era carpintero, y llegan los familiares, le piden al que en ese momento era hermano mayor, que era Francisco Dana, que vaya a la sacristía con ellos y le dan una caja de zapatos. Y cuando la abren, resulta ser la mascarilla de la Virgen, que la conservamos actualmente. Es increíble. Bueno, la mascarilla, si han visto ustedes las imágenes que estarán saliendo en la emisión, tuvimos la oportunidad de verla hace un par de meses, bueno, cuando estuvimos aquí en el mes de julio, la verdad que es espectacular, pero me sorprende muchísimo cómo durante... Bueno, primero, cómo Buiza se toma la libertad de hacer eso, ¿no? Eso también era en la época que era, es que es lógico, es lógico. Y cómo durante tantos años, porque verá, Carmona al final es un pueblo grande, pero no deja de ser un pueblo, ¿no? Cómo esa imagen antigua desaparece y nadie tiene noticia ni constancia de aquello, ¿no, Antonio? Cómo eso pasa, ¿no? En principio, cuentan... Fíjatele un poquito más, Antonio. Un poco de... Buiza lo que quiere tocar es el Cristo. Quiere hacer una imagen de un Cristo atado a la columna. Pero los hermanos no, gracias a Dios, dicen que no, o que el Cristo nuestro, un Cristo que tenga una... Bueno, pero también es una talla antigua, ¿no? Sí. Con una talla del siglo XVIII, ¿no? Manuel García de Santiago, arquitecto de retablo con bastantes obras. Un artista que fue de los que hacían los... Retablo, retablo, arquitecto de retablo. De Sevilla. Mucho. Correcto. Y bueno, esa fue la idea de Buiza, pero no obstante, le dijeron que no, que en principio lo que la Virgen, que le retocara los ojos, que la pusiera mirando, que la pusiera un poco más guapa, no sé por qué. Bueno, sería la moda de aquel momento. Sí, y bueno, ¿sabes qué? Que pasamos por el arte, al final va a pasar por distintos cánones, ¿verdad? Que se van estableciendo según la estética y bueno, pues igual pues no casaría mucho con la estética del momento. Lo que ocurrió, entonces, hay un hermano, todavía ya de los más antiguos, el Dojo, el Tren, que ya tiene ochenta y tantos años, que en aquel momento era muy cercano a la ruanda y era el niño de los recas, el hermano lo bravo, y aquí un saludo para ellos y su familia, y a él le dijeron, niño, coge la cálida esta que nos vamos a Sevilla al taller del imaginero, de Buiza, y le vamos a llevar a la Virgen, y él era el que portaba a la Virgen, y él cuenta una historia, no quiero contarla, aquí, esa ya no, esa le corresponde a él, si algún día quiere contarla, que la cuente. Yo no la sé, pero porque él me la ha contado. De todas formas, la actual Virgen de la Paciencia también fue una Virgen que estuvo retocando Buiza durante muchísimo tiempo, ¿no? Veinte años, para ser exacto, durante... Veinte años. No la firma hasta veinte años más tarde, que es cuando él ve oportuno, él considera que ya la ha terminado, pero él no la entrega en el cincuenta y tres, y creo que en el setenta y uno, en el setenta y uno, la firma, casi veinte años retocándola, y de hecho si se ven las fotos, de las primeras fotos que se conservan de esa Virgen, y se comparan con cómo ella es actualmente, se nota que ha tenido algunos cambios, pero todos eran por el propio imaginero, era como si nunca la hubiera terminado, como que él seguía en el proceso de... No estaba, no seguía sin estar satisfecho, ¿no? Con la obra, ¿no? Sí. El paso de Palio, ya sabemos que el manto es de las hermanas Antunes, las bambalinas son de Rodríguez Ojeda. Pre-Juan Manuelín. Sí, tiene un estilo... Sí. Un estilo... Vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Se me recuerda un poco más, por ejemplo, al Palio de la Virgen de la Estrella, que fue un estilo de corte de bambalinas. Sí, porque sería de la etapa de Rodríguez Ojeda de finales del diecinueve. Fue antes del famoso Palio Rojo de la Macarena. Rojo de la Macarena, claro. ¿Y el techo de Palio? El techo de Palio es actual. Es actual, ¿no? Porque el techo de Palio que teníamos hasta ese momento era oscuro, era liso, no tenía nada y entre 2009 y 2011 creo que fue cuando se fue bordando poco a poco y bueno, se intentó también para que ella tuviera un poco más de luz porque era un Palio bastante oscuro por dentro, las bambalinas por dentro no están bordadas, solamente están bordadas por fuera, entonces por dentro quedaba bastante oscuro y así se ayudaba a unar el conjunto y a que ella se viera un poquito más. Entonces, para hacernos una idea y también a los telespectadores y a los oyentes del podcast del Cabildo, estamos hablando de una hermandad con cuántos hermanos, cuántos Nazaret nos pone en la calle dentro de Carmona, digamos que cuál es la magnitud de la hermandad, Antonio, es decir, una hermandad mediana, grande en cuantanúmero, pequeña. Nuestra hermandad es una hermandad mediana a alta, digamos, vamos a ponerla, porque, bueno, la hermandad más populosa, la que tiene más hermanos de Carmona es la hermandad de la... ¿Esa del Marte Santo puede ser? Marte Santo. Está ahora con una junta gestora, pero bueno, esperemos que sea por poco tiempo. Tiene sobre 1.200 hermanos, la Quinta Angustia que tiene es una hermandad muy moderna de los años 50, o 40, porque es lo que hemos hablado. Sí, bueno, mediados del siglo hoy en sí. Y ella, la hermandad puede tener sobre esta, sobre unos 900 hermanos, y nosotros andamos siempre a caballo entre los 650, 600, 700. Nunca pasamos de 700, pero sobre... Y nazarenos, pues, nazarenos ponemos en la calle, pues, unos 300, 300. Bastante. Bueno, bueno. Es bastante para el número de hermanos, ¿eh? No está nada mal, vamos. Casi la mitad de hermanos en nazarenos, un dato importante, es importante. Estábamos hablando del paso de Palio, todavía no hemos tocado el paso del señor, porque el paso de Palio es como muy armonioso, ¿no? Y rematado con los extraordinarios respiraderos, que a mí me encanta la combinación de la plata con los bordados, una como decir yo que es plata de ley del taller de Domínguez, ¿verdad? Y los bordados sí son de un taller carbonense, ¿no? Los bordados, si no recuerdo mal, son del taller Benítez y Roldán, que estuvieron aquí hasta hace poco, creo que ya cerró, pero en un taller de aquí, carbonense, que nos ha hecho bastantes piezas. Ellos también trabajaron en la restauración. Me decías antes, Ana, ¿cuál era vuestro apodo, no? ¿Puede ser algo de eso? La hermandad de los Kikili. Ah, ¿y eso por qué? Esa historia es maravillosa. Bueno, del barrio de los Kikili. Esa historia es maravillosa. Viene del barrio porque, sí, bueno, el Kikili es el cernícalo primilla. Que es una especie de ave. Una especie de ave, sí. Y de que aquí había muchos, bueno, se le llama Kikili por el ruido que hace, que es similar a un Kikili, ¿no? Y por eso se le dicen los Kikili. Bueno, pues nosotros en nuestra iglesia tenían nido mucha... En la parte alta de Carmona había muchos Kikili. Nosotros al estar en el barrio, al que le llaman de los Kikili, pues recibimos también el apodo de los Kikili. Y la curiosidad que creo que es a lo que te vienes refiriendo es que, como nosotros tenemos un paso de misterio nuevo, nos lo han hecho los hermanos caballeros, y siempre intenta tener algún guiño con algo de historia de la hermandad, y a nosotros pues nos ha tallado un Kikili que lo llevamos en el paso del misterio. En la canastilla, que lo vimos, lo vimos. Una zorra, lo vimos. Los refiraderos son los que teníamos antes, pero la canastilla sí es nueva y es donde está... Hay que buscarlo. Porque el pasaje que representa el misterio, ¿qué pasaje es, Ana? Bueno, hay una alegoría que es las lágrimas de San Pedro, pero realmente el pasaje es el de los azotes de Cristo. De hecho, el misterio nuevo, la iconografía nueva, va con... Como dos escenas en uno, el Cristo es el que está en alto, va dividiéndolo, en la parte delantera van las lágrimas de San Pedro, con San Pedro arrodillado, pidiéndole perdón, junto al gallo, que es lo que antes siempre conservábamos. Nosotros tenemos una iconografía antigua y en la que tenemos ahora, pues, conservamos el gallo que si llevábamos antes, con las lágrimas de San Pedro, eso va en la parte delante, es como la primera escena alegórica. Y la segunda parte es la de los azotes, donde ya va el propio pasaje con talco. Con respecto a los archivos que tenéis del señor de la columna, hay total clarividencia de que es una obra datada de Manuel Santiago, no hay ningún tipo de duda. ¿Sabéis si ha estado en otro hermandado o siempre ha estado, va a pertenecer a vuestra hermandad? Siempre para nosotros y es de 1789. En los años 80 hubo una restauración del Cristo y aparecieron documentos dentro de la talla. Rafael Barbero Medina, la restauración, ¿no? Esa firma se conserva en la peana del Cristo, donde estaba por fuera, y en otra restauración posterior, se metió para adentro para que se conserve la firma, pero nosotros al manipularlo tenemos que cogerlo de la peana y para que no se borre esa firma, por eso se metió en la parte de adentro, pero se conserva. Vamos llegando al tramo final. Yo antes de que me remate con un par de preguntas que hay ahí, yo te quería preguntar a ti, Antonio, ¿cuáles son los proyectos que tenéis adelante para los próximos años? Bueno, ¿a ti cuántos años te quedan de mandato? Yo termino. ¿Qué me estás diciendo? Yo debería haber terminado este verano, pero no hubo candidato, entonces el alfobispo, el palazo alfobispar, pues no, me dijo que podías continuar. Un año más, entonces este año, en junio, pues tenemos otra vez otras elecciones. Bueno, los proyectos, hay tantos proyectos, pero bueno. ¿Qué proyectos? Y déjame terminar un segundito y te interrumpo. Habéis dicho que sois 600 o 700 hermanos, más allá de que, bueno, en Carmona me imagino que cada uno será muy de su hermandad, pero bueno, son unos números que las cosas valen lo que valen. Exacto. Las cosas valen lo que valen. ¿Cuánto le cuesta a la hermandad? ¿Qué esfuerzo hacéis para, bueno, poder en la cofradía de la calle restaurar en seres, llevar a cabo nuevas iniciativas para mejorar el patrimonio? ¿Cómo es esa tarea, Antonio? Mira, llevamos desde que yo entré en el año 2017, entré de hermano mayor, bueno, había un proyecto anterior, siempre se había querido cambiar el paso, porque el paso era un paso de cajón, el paso de Cristo, un paso de cajón. Entonces, había... Yo he visto las fotos antiguas, me recuerda un poco al paso antiguo de la hermandad de las aguas, puede decir, ese estilo de paso, ¿no? Sí, el buen fin. Sí, también. Ese estilo. Entonces, pues, se sigue con el proyecto y se decide hacer un canasto nuevo, dejando los respiraderos, que hablando con los hermanos caballeros nos dieron que eran unos respiraderos de buena calidad, y entonces, pues, hacemos un canasto nuevo. También acometemos en ese cabildo el hacer las imágenes nuevas del San Pedro, quitar Sanedritas y un romano, bueno, un romano, un pegón negro que no gustaba, eran de yeso, y entonces, pues, decidimos hacer todo eso desde el año 2017 para acá. En el 2017 para acá. Las primeras previsiones que teníamos era hacer el canasto de madera, con lo que vale, el canasto de madera, las imágenes, vestir las imágenes, y el canasto de madera, porque poco a poco en el tiempo, bueno, pues, gracias a Dios, ha ido todo bien, y todos los esfuerzos han ido dirigidos... Con la pandemia, además, por delante. Sí, exacto. Todos los esfuerzos han ido dirigidos hacia el paso, el paso ya, el canasto está dorado, el frontal delantero está dorado, el frontal del respiradero delantero se ha dorado nuevo, porque estaba dorado, pero claro, ya había una diferencia enorme. El dorado del paso antiguo, un dorado de oro de mala calidad, bueno, pues, se ha puesto el 24, el oro de 24 guilantes, y los candelabros que están también todos dorados, que son también, se han mantenido los del antiguo paso, y ahí van todos los esfuerzos. Bueno, este año llevamos el respiradero trasero, y tenemos un proyecto que sigue adelante, y nos deja eso ahí. Hasta ahí van dirigidos todos los... ¿Cómo va aquí el tema de las cuotas de los hermanos y demás, recoger las cuotas? ¿Cómo va eso? Que Sevilla también, ahí te la adeguasa para eso. Yo soy hermano de muchas hermanas de Sevilla. Bien. Bueno, estamos en Carmona, pero que no es lo mismo, no es lo mismo yo conociendo las hermandades, te lo he dicho porque conozco las hermandades, en Sevilla no es lo mismo gestionar una hermandad de Sevilla que una hermandad de aquí en Carmona. Y menos por los hermanos, evidentemente, por los ingresos, no son los que podemos tener aquí. Entonces, las cuotas, las cuotas, pues aquí las cuotas estaban en 1,50 mensual. 1,50 mensual. 1,50 mensual. Y decidimos, para acometer esto, pues decidimos, hicimos un cabildo y le dijimos a los hermanos que queríamos subir las cuotas para el proyecto del Paso de Cristo y ponerlo en 2 euros al año. Tampoco al año. Sí, 24 euros al año. Esa fue la privada, después pedimos dolatines, porque aquí las cuotas extraordinarias, como en Sevilla que te dicen, cuotas extraordinarias para esto, tienes que asumirla porque aquí no, aquí cuesta trabajo, cuesta trabajo de hacer ese tipo de actuaciones, entonces hay que andar con eso y hacer muchas cosas. Después, otros proyectos que hacemos, tenemos el cine de Carmona que nos ayuda, llevamos desde el año 92, poniendo el cine de Carmona, que nos ayuda, el ayuntamiento nos deja, patrocina al ayuntamiento, pero nosotros somos los que... Sí, vosotros gestionáis y organizáis el tema, bueno. Hay un certamen de banda que cuesta muchísimo trabajo. Lo del arte, antiguamente hacíamos chiringuitos en la fiesta de la novena de la patrona de la Virgen de Gracia, y por ahí va, lotería, no lo he hecho mal. Claro, esfuerzo y trabajo. Esfuerzo, esfuerzo y trabajo, y día a día. Claro, eso queda adelante. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de resaltar un valor muy, un valor añadido que tiene además la hermana de la columna, como una hermandad muy pionera en ciertos aspectos relacionados además con la mujer, porque me consta que es la primera, fue la primera hermana de en Carmona en tener una hermana mayor, ¿es así? Exactamente, sí. Lucía Jiménez fue la primera hermana mayor de Carmona y de la hermandad de la columna. Ajá. Pero tú misma, que eres jovencísima, jovencísima, insultantemente joven, actualmente eres auxiliar del Rey, auxiliar de patrimonio, pero en la Junta anterior fuiste diputada de patrimonio, la primera diputada de patrimonio en Carmona. Fue la primera hermana en Carmona, que tuvo diputación de patrimonio y además yo fui la primera diputada de patrimonio. Yo quiero que me cuentes un poquito, Ana, porque sabemos que es una hermandad en la que cuenta con el patrimonio que hemos explicado un poquito de forma muy somera, pero me consta que tenéis un especial cuidado y un protocolo que seguís, y nos explicas un poquito cuál es ese protocolo que seguís, para inventar y para custodiar todo este patrimonio. Bueno, básicamente mis funciones, y que ahora sigo haciendo, lo que pasa que como auxiliar, yo lo que hago es inventariar todo lo, reviso el inventario antiguo, lo pongo todo en orden, todo lo que vaya cambiando, añado las cosas nuevas, pero también muchas veces tenemos que prestar enseres. Entonces yo lo que hice fue, en base a unos documentos que la pastoral de patrimonio, porque también somos de los pocos pueblos que tenemos pastoral de patrimonio, que hay en la prioral de Santa María, que es a la que nosotros pertenecemos, pues en base a esos documentos yo realicé lo de la hermandad, que es que cuando vamos a prestar un enser, pues hay que rellenar una serie de documentos, donde aportas tus datos personales, la persona que se vaya a hacer cargo, donde se pone una fecha en la que se entrega, una fecha en la que se devuelve, y además se deja anotado todo lo que haya así, por ejemplo, yo que sé, algo está partido, arañado, yo dejo constancia de que eso está así para que cuando me devuelvan yo sepa que se ha ido con esto, y si trae otro desperfecto nuevo, es porque no nos corresponde a nosotros. Eso es básicamente como lo más novedoso que he ido añadiendo yo, y además también, bueno yo, la diputación de patrimonio. Y además también cuando se prestan enseres de los propios titulares, sobre todo en este caso es por María Santísima la Paciencia, porque realmente nuestro Cristo no es de vestir, por ejemplo, una mantilla o cualquier cosa que vayamos a dejar, tiene además un papel especial donde se deja muy claro que se está prestando el bien de un titular, y que esto no es cualquier cosa. Creo que tiene una importancia que me vea. Claro, efectivamente. Nosotros, no lo ha dicho ella, tenemos desde que ella se hizo, cuando fue en la anterior junta, fue diputada de patrimonio, pues las mantillas, venían hermanos pidiendo la mantilla de la Virgen para los casamientos, para apelar. Claro. Y nosotros pues, cualquier hermano que quiera puede venir y tiene la mantilla a su disposición, el día de cebolla luego. Entonces, bueno, es un detalle que tenemos. Bueno, hermano, ¿quiere? ¿También es maravilloso, maravilloso? Bueno, familia, vamos a cerrar este bloque uno. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por todas las facilidades, por abrirnos las puertas de vuestra casa. Yo creo que a la gente le va a gustar. Antonio, quédate aquí, ¿vale? No te marches, sí, tú te quedas aquí con nosotros, tú te quedas aquí con nosotros. María José, muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer. Yo sé que nos vamos a volver a ver y estaremos encantados a través de compartir tiempo con vosotros. Muchas gracias. Ahora se viene por aquí José María Pinilla, se va a venir también el presidente del Consejo de Carmona, Paco Perea, y vamos a seguir hablando un poquito de la Semana Santa de Carmona aquí en el Cabinto. Llega a mucho deporte el Cabildo con nombre de mujer, un espacio de tertulia y reivindicación en torno a la Semana Santa de Sevilla en el que las protagonistas somos nosotras. Nazarenas, acólitas, cartelistas, imagineras, una senda abierta por mujeres pioneras por la que debemos seguir avanzando. Porque, ahora sí, nuestras hermandades necesitan convocar un Cabildo con nombre de mujer. Seguimos en este Cabildo, por donde nos pasan las cofradías y se escuchan todas y se ven ya. Voy a tener que incluir donde se ven porque realmente se ven en este Cabildo. José María Pinilla, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estamos en esta nueva experiencia de la provincia? Encantado, encantado, como decíamos en la promo, de sacar la cruz de guía a la carretera y de echar ese cortejo a andar porque hay vida mucho más allá de la ciudad y absolutas joyas patrimoniales, históricas, devocionales y nos han acogido con los brazos abiertos y encantado que estamos aquí de estar en Carmona. Solo hay que ver dónde estamos, ¿no? Solo hay que ver dónde estamos. Continúa con nosotros Antonio Marín, hermano mayor de la columna, y se une también Francisco Perea, presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía de Carmona. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, he participado en muchos Cabildos de muchas hermandades, pero como este Cabildo tan especial, pues nunca he estado. Entonces, agradezco enormemente, como presidente del Consejo de Carmona y al Cabildo de la provincia, pues que ustedes hayáis tenido bien estar con nosotros y un poco dar a conocer más nuestro patrimonio, nuestras hermandades. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho para mandar un fuerte saludo a mi amigo Rafael Robla Carrides. Él y yo tenemos una unión especial. Él ha sido pregonero de Carmona, ha sido pregonero de las Glorias de María y nos une una fuerte amistad. Por tanto, Rafa, pues te mando un fuerte abrazo. Rafa, que estuvo en un programa de la primera temporada, cuando hablamos de la literatura y la Semana Santa, terrenos que él domina, obviamente. ¿Te puedo decir, Paco, Francisco? Sí, casi todo el mundo me dice Paco. No le vaya a decir Manolo, pero Paco sí. Paco, ¿cómo describirías tú la Semana Santa de Carmona para trasladársela a la gente que me incluyo, que no hemos estado aquí nunca en Semana Santa, no? Bueno, la Semana Santa de Carmona yo creo que ha quedado muy bien expresada, de forma gráfica, lo que ha sido la MAC. De acuerdo, entonces, ¿qué tiene de especial o qué veo yo de especial de la Semana Santa de Carmona? Bueno, aparte hay un paralelismo total de la Semana Santa de Carmona, quizás por la proximidad física que hay con Sevilla, pero bueno, vidas paralelas, digamos. De hecho, bueno, ya eso se ponía de manifiesto cuando hacíamos en el año 2021 medio milenio de Semana Santa, no, de cofrades, cofradías, o más bien cofradías de Semana Santa en Carmona. Y de eso, Carmona fue de las que primero hizo esa vía crucis, el famoso vía crucis de Carmona, orígenes de nuestra hermandad. Bueno, si ya hablamos así, estamos hablando de 500 años. Entonces, la mayoría de nuestras hermandades, muchas de ellas, pues son hermandades con mucha solera, con mucho patrimonio, y que han servido, han podido mantener ese patrimonio. Pero, si comparamos o unimos lo que es nuestra imaginería, nuestra orfebrería, nuestros bordados, con el conjunto histórico de Carmona, bueno, puedo decir que muchas de las imágenes pasan por el arco de la Puerta Sevilla, y recuerdo que en los sillares de la Puerta Sevilla estuvo Julio César aquí, es decir, han pasado muchos, muchos grandes personajes. Y, bueno, pues nos podemos remontar perfectamente dos mil años de Semana Santa, cuando vemos pasar a nuestras queridas imágenes por ahí. Eso y un fuerte carácter devocional, es decir, una ciudad, porque Carmona es ciudad muy aristócrata, donde ha habido una gran potencia económica, pues una gran devoción, pues evidentemente las grandes aristocracias de Carmona han contribuido al desarrollo de esa imaginería que se ha sabido conservar, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que ese es el nexo de unión de nuestras cofradías de Carmona, la grandeza del casco histórico, la grandeza patrimonial de nuestras hermandades. Aquí, evidentemente, los que no solemos salir de Sevilla durante la Semana Santa, lo decíamos ante Paco y yo, medio de broma, qué mala suerte que todas las Semanas Santas coinciden en el calendario, ¿no? Entonces uno no sale de su ciudad porque no quiere perdérsela y eso le impide conocer otra. Pero a partir de la procesión Magna y de, bueno, alguna que otra excursión que hemos podido hacer a las iglesias, aunque no fuera con los pasos, pues se ha demostrado un patrimonio descomunal. Evidentemente en la Magna se pusieron más de relevancia las imágenes marianas, porque era la temática, pero aquí hay que destacar que hay imágenes de Cristo, pues si no conocidas al 100%, sí atribuidas con mucho fundamento a Roldán, como sucede con la Hermandad de la Esperanza, de Montes de Oca, con la Hermandad de la Columna, y tenemos el Cristo más antiguo datado que se conozca en la provincia, que es el Cristo de la Amargura de 1521 de Jorge Fernández Alemán, que si no tenía nada mejor que hacer, se entretuvo en hacer el retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Así es, así es. Efectivamente, de Ocampo, que además lo mencionamos en el programa, que hicimos un programa de Ocampo el año pasado y precisamente mencionamos a esa talla entre las más destacadas. Quiero decir con esto que es que, nada más que si viniéramos por la imaginería, que luego está todo lo demás, el entorno, los bordados, la historia, es que ya eso de por sí sería suficientemente atractivo e interesante, porque además la combina con ejemplares magníficos de época contemporánea, de Buiza, de Eslava. Sí, sí, sí. La imaginería, pues la verdad que no tiene nada que envidiar y, como bien dice, claro, desde las atribuciones a Pedro Rodá, Jorge Fernández Alemán, Buiza, Eslava, Montes de Oca, tengo que decir que Andrés Luque ya en su libro de Montes de Oca, pues por esa técnica que ahora se utiliza, que a mí me maravilla, esa técnica morfológica de las imágenes, pues ya no lo atribuye. Es que dice, está firmado, es que está firmado. Y de hecho, Andrés Luque, pues en el libro que ha editado hace poco por la Universidad de Sevilla, pues las imágenes de la hermandad o la humildad, pues la firma como Montes de Oca. Andrés Luque, que no ha estado en este cabildo, ni en el cabildo de la provincia, por supuesto, ni en el cabildo ordinario, por decirlo de alguna manera, tiene que venir Andrés Luque, tiene que venir, gran amigo de esta casa y, bueno, desde aquí ya le invito. Nos emplazamos. Paco, ¿tú de qué hermandad eres? Yo soy de la hermandad de la humildad y paciencia. Yo creo recordar que fui hermano mayor hace muchos años, muchos años, creo que estuvo desde el 91 al 96. Me tocó una época un poco convulsa, entre comillas, una época de cambios, pero una época interesante y hoy en día yo me siento partícipe de lo que es la estación de penitencia y la hermandad de la humildad y paciencia, porque, bueno, hubo que hacer grandes cambios y yo me considero partícipe de eso. Aquí, de todas maneras, los que os sentís y sois evidentemente muy cofrades, tenéis una gran fortuna. Y es que prácticamente los de una hermandad pueden ver todas las demás, porque solamente hay dos que coincidan en las mismas horas en la calle, que es el viernes santo por la tarde, porque las que salen el jueves, el día anterior pueden ver la quinta angustia, el viernes pueden ver las dos que salen. Quiero decir que eso también es una ventaja, que en Sevilla uno sale un día y se pierde. Yo no he visto el Domingo de Ramos en mi vida en la calle, por ejemplo, entonces, claro. No, aquí se puede ver todo y parte de Sevilla. También, también. Antonio, yo tenía una consulta para ti, es una consulta conjunta a los dos, pero primero te la voy a preguntar a ti como hermano mayor, ¿no? ¿Cómo es la relación aquí de las hermandades con el Consejo? ¿Cómo os articuláis? ¿Cómo os organizáis? Tanto en materia económica, de lo que se pueda contar, sino ya en materia logística, ¿no? ¿Cómo es la organización de la Semana Santa? Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay una comunión entre todas las hermandades de gloria y de penitencia, incluso con las órdenes también, ella es sagramental, que nos llevamos muy bien. Cada uno defiende lo suyo, por supuesto, pero bueno, en ese aspecto todo va bien. Y bueno, con respecto al Consejo, pues con el Consejo no hay ningún problema, el Consejo es parte de las hermandades de Calmona y entonces, pues nada, el tema económico, bueno, aquí el tema económico, el Consejo no tiene capacidad para dar dinero a las hermandades porque, bueno, en Calmona no es como... Como en Sevilla, ¿no? Si no se ingresa un dinero de silla ni... Exactamente, entonces no hay. Es más, las hermandades... Tenemos que colaborar con el Consejo para pagar los seguros, para la vida del Consejo, para gestionar todo lo que es pregones, montaje de Semana Santa, todo eso, aparte de que el Ayuntamiento también da unas subvenciones, no es que sean unas subvenciones muy grandes, pero bueno, nos sabemos mover cuando no hay dinero, buscamos por donde haga falta. El ingenio, no queda otra. En épocas complicadas es así. ¿Cómo fue la logística de montar la Magna? Porque evidentemente no tuvo que ser sencillo, no tuvo que ser sencillo porque estamos hablando de más de un paso, más de dos, más de tres, unos cuantos, y sobre todo una expectación y un número de visitantes que mira que era julio y no eran las fechas idóneas, ¿no? Pero aquello fue un éxito, por supuesto, pero los preparativos tuvieron que quitarle el sueño más de uno, ¿no? Sí, a este que habla, el primero. Bueno, sí, nos quitó el sueño, efectivamente, José María. Aquello, tengo que decir que la Magna... Bueno, ha sido un éxito, ¿eh? Sí. Ha sido un éxito tremendo, vamos. Creo que sí, vamos. Y hacía mucho calor, ¿eh? No, pero después a las nueve, nueve y media se estaba medianamente bien. Pero un poco cómo se desarrolló la Magna decir que todo viene a colación del año jubilar, claro. Entonces a nosotros se nos ocurrió, bueno, rememorar aquellas misiones que ya tuvimos en el año de la coronación y, bueno, pues hemos hecho unas misiones dirigidas por los claretianos y después unas asambleas familiares, que de eso pues agradezco a las hermandades de Carmona y a las parroquias de Carmona que sigan manteniéndose. Claro, cuando a mí me llaman de Narzobispao, don Marcelino, para comunicarme esa noticia, creo que era a mediados de diciembre. Todo eso llevaba ya un preámbulo y uno tira y afloja con las hermandades porque no todo el mundo ve las cosas y porque es difícil, porque había que coordinar, en este caso, a trece corporaciones, que entre Gloria, Sacramental, María Auxiliadora, etcétera, etcétera. Eran trece. Coordinar eso era complicado. Pero bueno, nos pusimos a trabajar y la verdad, en ese tira y afloja al final llegamos a un acuerdo y el acuerdo es que la magna tenía que ser sí o sí. Y así se organizó todo. Se nos ocurrió la idea de poner bandas estáticas porque Carmona, ya lo he dicho antes, por su calle estrecha es muy complicado el que, bueno, todo el mundo vaya escuchando marcha, etcétera. Entonces ya, pues consultamos y, bueno, pues acordamos que hubiese seis bandas estáticas. Nos costó trabajo también el disponer donde iba y la tribuna. Yo quería que ese paso triunfal de todas las corporaciones ocurriese y lo hubiese, en este caso, don Teodoro, nuestro obispo auxiliar. Y tengo que reconocer, bueno, esa gracia que nos dio el señor arzobispo y lo reconozco públicamente. Nos dio la gracia de hacer una magna y, por tanto, yo le estoy muy agradecido. Estuvo don Teodoro, el obispo auxiliar, y yo quería que la tribuna estuviese dispuesta, dispuesta justo al paso de las corporaciones. Antonio fue partícipe de eso también y ya está. Bueno, realmente el tema de horario era muy complicado porque, claro, no era solamente la ida al paseo porque no queríamos que fuesen los pasos parasen. Tenía que ser una cosa dinámica. Sí, con continuidad. Y de eso lo hicieron. Las hermandades saben hacerlo. Sus diputados mayores de gobierno saben hacerlo. Y ellos se adaptaron e iban entrando cada cinco minutos. ¿Recuerdas, Antonio? Cada cinco minutos iba entrando un paso en el paseo del estatuto. Entonces, eso nos sirvió un poco de centro de reunión para ya enfilar lo que era la carrera oficial. Eso salió bien y después ya ellos, cuando vieron que realmente estaban viviendo de pleno la magna, y eso yo se lo dicho a mis hermanos mayores, ya disfrutaron, ¿no? Me relajaron, ya hicieron lo que pudieron y lo que quisieron. Y yo me relajé más porque ya está. Así, esa fue la magna. Yo tengo una pregunta para los dos. En Carmona hay un paso que a mí me llama especialmente la atención, que es el paso del nazareno, el paso de Juan Lacomba, que se estrenó hace algunos años, que es un paso, no sé cómo describirlo, un paso extremadamente vanguardista. Rupturista. Rupturista, por decirlo de alguna forma también. Yo soy contraria de allí. Bueno, como vecinos de Carmona, cuando se realizó ese paso, que además conjuga con una imagen de Roldán. No, de Teocampo. De Teocampo, perdón, el nazareno. ¿Chocó mucho en Carmona o se entendió bien? ¿Costó o cómo fue aquello? Costó, en Carmona costó. Y yo recuerdo que en aquel momento yo estaba, yo era costalero en Sevilla, en varias hermandades en Sevilla, y a mí me preguntaban, oye, ¿esto es verdad? Sí, sí, yo lo he visto, pero sí, es verdad, salieron. Y la verdad que yo creo que hubo más revuelos fuera que dentro. El tema de romper con lo clásico de lo que es un paso de Cristo, que el paso de Cristo de ellos, si lo veis, el antiguo era de plata y caoba, parecido al nuestro antiguo de cajón, pero de plata y caoba, pero que estaban en muy malas condiciones. Y lo siguen teniendo, están en muy malas condiciones. Y bueno, aquello fue un punto y aparte dentro de la Semana Santa de aquí de Carmona. Yo recuerdo mi amigo José María Jiménez Matute, es el capataz del palio, perdón, es el capataz aquí del palio nuestro y del Cristo hasta este año, y también es del silencio. Y me decía, en aquel momento yo no era contra que ya con él, y me decía, dice, yo el año que más mal lo pasé porque la gente no miraba al Cristo, miraba al paso. Algo en la novedad. Y aquí, como en Sevilla, el señor del silencio cuando pasa en Sevilla, yo he sido costalero y lo he escuchado debajo de, hablo de Sevilla, que tú escuchas el murmullo y cuando te acerca se queda en silencio totalmente. Bueno, pues aquí es lo mismo, aquí es un silencio total. Y en aquel año él me decía, la gente no se callaba, no miraba. Bifiseo, ¿no? No miraban al señor, que es a quien tienen que mirar como otros años. Yo creo. Y ahora, ¿cómo está esa situación? La gente está... Se ha normalizado. Se ha normalizado, ¿no? Sí. Incluso Andrés Luque, el día que estuvo representando el libro y hablando de, no sé si fue el día de la presentación del libro o otra de las veces que ha venido por aquí, decía que habíamos sido muy valientes, bueno, eso era una bandera muy valiente porque había hecho un cambio y que, bueno, en la vida había que dar cambio. No se puede vivir eternamente en el pasado. Yo quería comentar una cosa, al hilo de lo que está hablando de contraguías, de costaleros, y es que ahora mismo, lo he estado hablando con Paco antes, como se suele decir, fuera de micrófono, todos los pasos ya están al estilo sevillano, con trabajaderas, pero antes de esto, estamos hablando años 70, se llevaban longitudinalmente, como se llevarían en Jerez, para situarnos. No sé si exactamente igual, pero lo más parecido posible. ¿Cómo fue ese cambio? Yo creo que vino motivado. Ese cambio fue en el año 77, lo he estado comentando antes un poco por encima. En el año 77, la hermandad del Santo Antiguo de Tarmona pues no tenía dinero y entonces con todo, no tenía dinero pues había que buscarte la bechola como fuera. En el año 77, vienen ya con el paso nuevo que le compran al... A la O. A la O. Y entonces pues necesitan una cuadrilla. Ese paso viene preparado, va a Sevilla, con sus trabajaderas al cuello. Entonces ellos deciden buscar gente joven, gente joven, 15 años. Yo salí con 15 años de costalero. Literalmente joven. Hasta los 50 años estaba saliendo de costalero, 52, 53. Estaba saliendo de costalero. Pero bueno, entonces tienen que buscar gente joven que incluso había padres que no sabían que los hijos salían de costalero. Bueno, ahí comienza esto. Al año siguiente, la hermandad de Paco y mi hermandad pues coincidimos en que había que hacer un cambio. Bueno, la gente joven. Y fue cuando empezamos a hacer el... Fue cuando de verdad se empezó a mover el tema de los costaleros. Ellos sacaron la cuadrilla del paso de Cristo y nosotros sacamos la cuadrilla del palio. Y ya se fue extendiendo a todas, ¿no? Se fue extendiendo un año uno, un año otro. Había hermandades que no tenían, pues el silencio ha sido de la júrcula. Entonces el silencio siempre son más serios, son más serios. Y después del silencio de los dos, de los dos hermanas, de Sevilla y Carbona. Insisto lo que yo sí. Al irlo de eso, el estar tan cerca de Sevilla generalmente tiende a ser beneficioso. Pero en otros casos a lo mejor ha sido perjudicial porque Sevilla ha podido borrar algunas huellas identitarias que tenía la Semana Santa de aquí y no solo me refiero a la forma de llevar los pasos, sino, no sé, a lo mejor a otras costumbres que aquí antes eran diferentes y ahora pues a lo mejor se ha uniformado, ¿no? Con la capital, ¿no? O no ha sido así. Es una percepción personal. Yo creo que no es Sevilla que haya, sino que las condiciones, las condiciones económicas de la hermandad, de la hermandad en los años 80 en Carbona no estaban, eran, habían cabildo de salida porque el cabildo de salida era decir si salimos o no salimos dependiendo de... De la disponibilidad. ...de dinero que hubiera. Había hermandades que venía el señorito, como dice la aristocracia, que señoritos de aquí decían aquí está el dinero y sale la hermandad. Y eso no hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo. Podemos hablar de los años 50 o más. Paco, para todo aquel cofrade de cualquier sitio que quiera venir a Carbona y escaparse, emigrar de su semana santa autóctona y venir aquí, ¿qué le recomiendas tú? ¿Qué le recomiendas tú? ¿Qué días, qué jornadas? ¿Qué paso en particular? Yo sé que me vas a decir que todas, ¿no? Porque todas son joyas. Claro. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Me incluyo. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo le recomiendo buenos hoteles que los hay desde Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección, que ya tenemos el resucitado. No, claro, es complicado. Es complicado eso porque yo no puedo decantar ahora mismo un... Yo puedo decir rincones, imágenes, pasos, pero la Semana Santa y un poco en relación a lo que decía antes Antonio, tiene identidad propia. Entonces, cualquier escapada es buena como para que sepas disfrutar con los cinco sentidos la Semana Santa de Carmona. Estás viendo un paso, si bien es verdad que un paso estás viendo Sevilla, estás viendo el movimiento de los pasos de Palio de Sevilla, de los pasos de Misterio, estás viendo una procesión mucho más tranquila y eso se ocurre muchas veces yo que soy de Viernes Santo, muchas veces veo gente que no son de aquí. Debe ser que también haya algo de saturación ya en la capital porque la gente también nos cansamos y bueno, muchas veces vienen a buscar algo de una visión más relajada de lo que... Sí, también con un regusto más antiguo a lo mejor. Sí, sí. Entonces, sinceramente no me decanto porque tendría que decir la verdad. Pues mira, cualquier día te puedes encontrar un paso de Misterio dando una revirada en una calle estrella con una banda y puedes ver los enseres y puedes ver cosas muy tranquilas. Entonces, cualquier día bueno, a los que... Y de hecho, eso es lo que pasó con la Magna Mariana, es decir que, claro, cuando se veían esos pasos de vírgenes en la calle que no son conocidos, ya lo habéis dicho, que esto no se conoce. Y es una pena. A mí me sorprendió mucho el paso de los servitas. Sí, es un paso... Me sorprendió. No, no, no. No me lo esperaba. Es un paso que mi amigo Fernando Nandi, pues la verdad que está creando un... Ya lo tiene prácticamente acabado, ha innovado mucho, ha sido un... Es un paso innovador. Dentro de lo clásico, es un paso que la verdad que es digno también de admirar el bien de Dolores. José María, algo que se te quede pendiente. Pues quería saber, sabemos que la actualidad es feliz, es satisfactoria, comparado con tiempos más difíciles que hubo en el pasado. ¿hay visos de alguna nueva hermandad que se pudiese incorporar en un futuro? ¿Hay algún pálpito de que a lo mejor pudiera enriquecerse la Semana Santa en ese sentido? ¿O de momento no hay buena noticia? Por ahí hay una hermandad civil y yo no soy persona docta para hablar de esas cosas. Ah, ¿también tenéis eso? Sí, claro, el otro día... Bueno... ¿Espresionante? Sí, 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 solta. Ya tenéis bastante. Sí, sí, de hecho, bueno, los dos tocó en el programa y nos ha quedado los palos. Bueno, pues ya está, hay una hermandad civil. Mira, así la hermandad de humildad y paciencia ya tiene reconocido el título de entrada en Jerusalén, por tanto, no sé, en un futuro no próximo, creo yo, no soy, ahora mismo, evidentemente, no estoy en esa junta de gobierno, pues lo mismo, podemos ver una hermandad de la gorriquita procesionar un domingo de ramo. Está pendiente también lo que es la asociación parroquial del Rosario, la asociación parroquial del Rosario de San Pedro, que está trabajando para intentar pues que sea una hermandad, pero eso es un largo proceso. Sí, que no va a ser mañana, pero hay... Pero bueno, por deciros algo, por lo demás, ¿no? En Carmona, sí. Perdón, que, bueno, en la iglesia de San Antón o en el barrio más nuevo de Carmona, aunque la remita es antiquísima, pues también están preparando, quieren hacer una hermandad, tienen las imágenes y quieren hacer una hermandad también por allí. Están ahora mismo en proceso de asociación y ojalá en poco tiempo puedan llevarse acá por... Estupenda noticia, señal de que hay semillas y de que ya ha regado fuerte. Asociación, agrupación y hermandad, eso es un largo proceso, pero bueno, todo será bienvenido, todo lo que sea aumentar lo que es la nómina de las hermandades de Carmona, bienvenida. Y bueno, como decía antes el hermano mayor, mi amigo Antonio, antes amigo y hermano mayor después, porque soy muy amigo de él, pues la verdad que este consejo está siempre a disposición de las hermandades y creo que es la ventaja que jugamos, es decir, ellos saben perfectamente que aquí trabajamos para ello. Agradecer también al excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, hombre, que la aportación que hace, de eso, parte de la aportación o una gran parte de la aportación o toda la parte de la aportación económica del consejo es gracias al ayuntamiento, ellos hacen de forma anual esa aportación. y en definitiva, bueno, así estamos y cuando hay que buscarse la vida para tener lo que se tiene aquí y lo que estamos disfrutando en esta, mi querida hermandad de la columna, pues esto cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo cuando ellos vendían naranja y vendían naranja y ellos han hecho gran parte de su patrimonio con eso y esta casa se hizo con eso. Esa historia nos la ha contado antes Ana y me gustaría que Antonio la detallara cuando terminara de hablar. Y esa herencia después la cogí yo, siendo yo hermano mayor, ellos ya se cansaron o tenían dinero, no sé. Y bueno, pues nos ayudó porque nosotros hemos renovado desde los años 90 a estamos en el año 2023, hemos renovado todo, paso de palio, paso del señor, también diseño de bonilla, todo lo que son los enseres, etcétera, etcétera. Y eso se hace pues trabajando. Aquí el hermano mayor es el primero que tiene que coger el cepillo y ponerse a limpiar. Eso es así, estos Carmonas y yo creo que la inmensa mayoría de los pueblos de la diócese somos así, pero nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos sido capaz de hacer siempre con eso, con esa aportación económica del excelentísimo Ayuntamiento de Carmonas, pero trabajando muchísimo. Y vendiendo naranja. Y vendiendo naranja, ¿no Antonio? ¿Cómo ha sido eso? Aquí las hermandades tienen que buscarse la manera de, no solo de los hermanos, porque tampoco somos tantos hermanos en cada hermandad aquí en Carmonas. Le estuve comentando antes, fue... Sí, lo que has comentado, ¿no? Habían 1200 hermanos la que más tiene y nosotros tenemos 700, 600, 700, 500, 400, con ese dinero la hermandad poco puede subsistir. Además, los dineros que, las cuotas que se dan tampoco son unas cuotas muy especiales. Bueno, pues, en aquel momento pues había un hermano mayor en esta hermandad que, que era tesorero, de tesorero, bueno, estaba en la cooperativa de, 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 ahí de los Rosales y propuso de vender naranjas todos los fines de semana, de buscarse una clientela y los sacos, él se, él cogía y traía las, las naranjas, venía un camión y nosotros pues la descargamos en la hermandad, bueno, en la hermandad, no había, no había casa, en la iglesia y, y allí pues el sábado con un coche que se compró de segunda mano. Naranja para naranja viene, ¿no? Fue el principio del remontar de, de la hermandad de la columna con, con Eduardo, con Eduardo López. Bueno, ha sido un auténtico placer estar aquí en la hermandad de la columna, estar en Carmona, Antonio Marín, su hermano mayor, muchísimas gracias por, por abrirnos la puerta de vuestra casa y, yo seguro que repetimos, no sé cuándo, porque tenemos que ir a otros pueblos, pero seguro que repetimos aquí en Carmona, muchas gracias, ¿verdad? La puerta, de nuestra hermandad las tienes abiertas y las puertas de, y te aseguro que cualquier puerta de otra hermandad de aquí de Carmona también las tienes abiertas. Baco Perea, presidente del, del consejo, muchísimas gracias, ¿eh? Por, por acompañarnos en, en esta tarde y prometemos volver, como hemos dicho. Nada, gracias a ustedes y ha sido un placer, siempre que, que me llaman, pues ahí estoy, mi amigo Manu, cada vez que me llamaba, pues también estaba por allí y, y esto es Carmona y a vuestra disposición. Todo lo que sea, pues dar a conocer la Semana Santa y las hermandades de Carmona, yo estoy a disposición de todos ustedes. ¿De acuerdo? José María Pinilla, muchísimas gracias. Como se suele decir, el de bus soñado. Sí, la verdad es que yo estuve bastante satisfecho. Hemos disfrutado, hemos echado un rato al mar de agradable, hemos aprendido, hemos contemplado un patrimonio de un nivel inconmensurable y, bueno, pues este ha sido el primer capítulo de una saga por la provincia que esperemos que sea fructífera. Ya pensaremos a dónde vamos el próximo mes, prometemos que iremos a otro pueblo de Sevilla, seguro, seguro, es el compromiso que hemos adquirido con ustedes. Tenemos que decidir dónde. Bueno. Tenemos que decidir dónde. Ya lo saben. Ya iremos soltando pistas. Efectivamente, efectivamente. Señores, ha sido un placer debutar en este cabildo de la provincia aquí en Carmona. Lo dicho, volveremos ya todas las semanas con el cabildo ordinario, con el cabildo de la mujer, en fin, esto no para. Le agradecemos que hayan estado ahí con nosotros y nada, les deseo una feliz semana. Que sean felices. Gracias. 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 Gracias.